En el auditorio de la Cámara de Comercio Seccional Socorro, se reunieron integrantes del 2º Distrito de Policía con el comandante del Departamento de Santander, a fin de socializar el plan estratégico para la Policía Rural del Departamento. Bueno, hemos venido al municipio del Socorro para reunirnos con nuestros policías, policías que constituyen el Distrito de Policía Socorro, representantes de los diferentes municipios de nuestras diferentes unidades. Tiene un objetivo específico y es socializarles a ellos el plan estratégico para la Policía Santander, que es la implementación del Sistema Integrado de Seguridad Rural. Este sistema tiene un enfoque determinado en tres ejes fundamentales. El primero, en una acción focalizada que nos genere un vínculo, pero que sea sostenible con nuestros campesinos. Este enfoque implica tener un mayor control territorial, consolidar nuestro sector rural, pero además le incorporamos los técnicos agropecuarios para el desarrollo de proyectos productivos de la mano con el campesino. Además, vamos a desarrollar unas capacidades estratégicas en función a las provincias, que implica un fortalecimiento de la inteligencia, de la investigación criminal, de las unidades del GAULA y unas plataformas tecnológicas que vamos a usar. Y en tercera medida, es un trabajo articulado en la oferta estatal en función de la convivencia. ¿Qué significa esto? Que vamos a trabajar de la mano con los alcaldes, pero además con los inspectores de policía, a quiénes son las autoridades que tienen la atención primaria frente a aquellos comportamientos contravencionales en cada uno de los municipios. A su vez, el coronel Franco hizo referencia al convenio entre la Administración Municipal y la Policía de Tránsito. Precisamente ayer, anoche estuvimos revisando ese proceso, ese proceso ya estuvo en Bogotá, ya dieron viabilidad, hay que adicionar y corregir unos elementos que son mínimos, pero yo creo que de aquí a la otra semana estamos esperando que ya nos lleguen para que firme la minuta el señor alcalde, lo devolvemos y que ahora quede este convenio en firme.